Seguimos en Polo Radio y viajamos, momento de ir a Marruecos y contactamos a Felicitas Piñeiro, que está allá. Feli, ¿cómo andás? Bienvenida a Polo Radio. Hola Fede, muy bien, muy bien, acá en Marruecos. Bueno, qué bueno. Contanos cómo fue este segundo día de actividad de la cuarta edición del Trofeo Mohamed Sexto. Es espectacular. Salimos desde Rabat, muy temprano, para el club de Patrick Hermès, que es el PGH Palmeri, que queda cerca de Asila, una ciudad costera. El club, espectacular, unas canchas de polo increíbles, una vista al mar, un mar azul. Todo armado como para recibir a todos los equipos que están participando en este torneo, equipos internacionales de todas partes del mundo. y la verdad que un agasajo pocas veces visto. Más allá de la presencia de Patrick, pero sabemos que tanto Nacho Tejerina como Lu están trabajando constantemente para que el club esté así, ¿no? Sí, la verdad que se nota muchísimo laburo de parte de Nacho. Las canchas son impecables, de hecho, por el tema de la lluvia, se tuvo que jugar tres partidos en una misma cancha, y la cancha estaba, pero como si nada hubiera pasado. Qué bueno. Patrick, cuidando siempre su terreno, como él dice, nos hacía, cada vez que terminaba un partido, entrar a pisar la cancha, y la verdad que armaron también ahí en la playa, esperemos mañana salga el sol, una tienda muy árabe para almorzar ahí, con una vista al mar, un atardecer, el sol se pone por el mar. Después, el clubhouse, siempre agasajando a los invitados, siempre con algo para tomar, algo para comer, el lugar lindísimo, unas flores. No, la verdad que es un club que se ve y se nota que tiene mucho amor, mucho cariño y mucho trabajo. Qué bueno lo que nos contás. Bueno, más allá de lo deportivo, que ya lo vimos a través de las redes sociales, de la cobertura de Polo Hub, contanos un poco más sobre lo social, qué hicieron después del partido, cómo fue esa experiencia. Bueno, qué hicieron después y qué hicimos durante, porque la verdad que fueron tres partidos, uno atrás del otro, muy, muy, fue todo un espectáculo muy excitante todos los partidos, porque los tres partidos ganaron por un gol, y bueno, mientras tanto, afuera de la cancha, estaba desde el embajador de Nigeria, con un montón de nigerianos con sus banderas, alentando al equipo, la gente de Egipto, gente, bueno, de todas partes, debajo de unas sombrillas, que en realidad estaban puestas para cubrirnos del sol, pero hoy fue para cubrirnos de la lluvia. Así que, bueno, siempre alguien atendiéndote y ofreciéndote el típico té marroquí, obviamente mucho argentino con el mate, así que compartíamos el mate entre los marroquíes, los nigerianos, los de Egipto, Arabia Saudita, bueno, Argentina, por supuesto, así que realmente era una fiesta fuera de la cancha. Y cuando terminó, todos mojados y con un poco de frío, en el clubhouse ya estaba todo listo y preparado para una comida realmente fuera de lo común, porque había para degustar desde ostras hasta unas sopas de arvejas y calabazas, y bueno, comida muy típica, ¿no?, de acá de Marruecos, muy bien hecha, y bueno, y una banda musical, que mientras que uno comía, nada, amenizaban la noche, y la verdad que toda la gente está muy contenta, está disfrutando y pasándolo espectacular. Realmente es un torneo que va más allá de lo que es lo deportivo. Tiene todo. Qué bueno lo que contás, ¿eh? Tanto con la nota que de ayer con Carlos Cerveto de la revista Caras, quien está haciendo la cobertura también junto a Polo Hub, y lo que nos contás vos es ver que hay tantos jugadores de distintas partes, de diferentes partes del mundo, pero todos pasándola tan bien. Me parece que eso es el plus que tiene este torneo, más allá de la competitividad. Exacto, exacto. En la cancha todos sacan todas sus herramientas, cuchillo entre los dientes, pero cuando termina el partido hay un compañerismo, y todo es tan divertido. Ves charlando uno de Egipto que acaba de jugar contra el de Nigeria, que acaba de jugar el de Arabia Saudita contra Audabi, Estados Unidos contra España, todos charlando, todos tomando algo, y disfrutando de lo que fue la jornada de Polo, y después es como una cita de amigos, ¿no? Porque realmente todo el mundo está pasando espectacular, y divirtiéndose entre todos. Es muy divertido escuchar porque hablas con uno en inglés, te das vuelta con otro en francés, después tres palabras en árabe, un poco en español, no, es realmente algo muy, muy, muy agradable. Felicitas, muchísimas gracias por tu tiempo, que sabemos que es tarde. Saludos a Lucía, a Nacho, a Patrick, y a toda la gente de La Palmeralle, que están haciendo un gran trabajo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias Federico, y nos estamos hablando cuando vos quieras. Allí pasaba, ¿eh? Felicitas, Piñeiro, en vivo, en este caso, desde Marruecos. Nosotros hacemos una pausa, escuchamos buena música, y continuamos hasta las 12 de la noche.